¡Sempleaños de Adrien! ¡Ay! ¿Tengo que hacer todo yo sola? ¿En serio? ¿Para qué sirves? Cuando activo mi imaginación... ...los superhéroes cobran vida. ¡Conquistamos los siete mares! ¡Trabajamos con dinosaurios feroces! ¿Qué otro mundo vamos a recorrer? ¡Activimos la imaginación con Imaginext! ¡Tú mi complemento, mi media naranja! Gerber es el complemento natural que te ayuda a completar todas las comidas de tu bebé. ¡Te quiero sin cruzar palabras! Porque están hechos solo de ingredientes naturales para que disfruten a cualquier hora del día. ¡Es mi otra mitad! Gerber, por tu bebé, todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!